A través de procesos, a través de diseños, a través de conversaciones, a través de entrenamientos, hacemos que las cosas sucedan. Eso es un poco nuestra manera de hacer. Trabajamos con el sistema educativo formal, sobre todo, tanto centros escolares como universidades como centros de FP, y lo que hacemos es trabajar con esas organizaciones que están en ese momento de cambio y necesitan a alguien que les diga esto que estamos pensando, cómo lo vamos a transformar y llevar a la práctica. El tema es educativo, todos los socios, somos cinco, estamos colaborando en educación de otro índole, estamos también metidos en un tema de investigación de las ciudades que educan, un tema muy interesante, y luego lo que me gusta mucho del grupo es el punto en común de la educación, de querer hacer cosas, me ha encantado, José, con esta energía de vamos a bajar el castillo y vamos a hacer cosas prácticas. Juan, 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 ¿no? Porque si me citas bien luego el hashtag sale mal y no soy trending tropique. Y aprovecharía un poco su comentario para decir que el aprendizaje para mí es escuchar, como habéis comentado otros, es hacernos preguntas que no habíamos hecho hasta ahora y también es pasar a la acción. Para mí es un tema interesante para aprender de verdad. Gracias. Gracias, Maribel. El guisante verde. Ya no puedo. Gracias. Gracias. Gracias.